Vengase raza a probar los taquitos de tripite de suadero Tenemos de pastor Arrímese, acéptese, vengase Aquí en los tacos del señor Pachuca, Salito y Sazmigo, municipio libre Buenas tardes mi raza, los esperamos aquí Estamos en la taquería del señor Pachuca, la taquería más grande del mundo Ubicada aquí por la calle Calixto y Sazmigo en la colonia municipio libre Recuerden que los atendemos de martes a domingo De las 5 de la tarde hasta la 1 Entre semana, sábado y domingo hasta las 3 de la mañana A las 3 con 1 Con uno que esté comiendo, seguimos despachando Buenas noches mis amigos, les saludo a su amigo y servidor el señor Pachuca Para invitarlos a festejar por quinto año consecutivo el día del taquero Este jueves 25 de marzo Estamos aquí ubicados en la sucursal de La Hidalgo Y Zaguaripa en frente de la unidad Colosio Si no sabe cómo llegar, siga una ambulancia Hasta acá lo va a traer Por aquí entran, por aquí salen Es al 2x1, no es a mitad de precio Usted pide 4 tacos y le van a dar 8 Si pide 2 le van a dar 4, no le van a cobrar la mitad Le van a dar el doble de lo que usted pida